Oye, 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 oye Este es Simón Santa Cruz, con la pinche Santa Grigua El Rebo, si usted la sabe Dame todo lo que tienes, se vende todo Cadena de diamantes, reloj de oro Esclavos modernos, no creas en mentiras Los ojos rojos, mira, 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 mira Dame tu plata, dame tu plata, dame tu plata Entiende, no es un raperro, es un perro para el desmadre Lo loco no se me quita, salvaje, salva tu vida Pudrete con mentiras, víboras donde quiera Echa que saca el puente, tequila, cora en mis venas Azteca soy un problema, por eso pues me la pelan Adicto, maldito, vicio, me grifo, se molo, cepis Perfecto, es mi proyecto, el tiempo desaparece La plata se multiplica, la plata se multiplica Maniática, fanática, corazón me enamore Explica que se me pica, las mentiras que tú crees Ábrete, muévete y desaparecete Ábrete, muévete y desaparecete Dame tu plata, dame tu plata Dame tu plata, dame tu plata Ajá, sáquense la plata Vámonos por un guato para que apeste la cuadra Aquí le taloneamos, andamos sobre la lana Cada que lo obtengo siempre me cuido la espalda No falta quien te quiera joder por ahí anda Me quito la chingada cuando algo no me cuadra Soy más desconfiado por la culpa, la patrulla De que lloren en mi casa, que lloren en la tuya Ya no descansaré hasta que tenga una fortuna Porque no me dieron dos vidas, solo me dieron una Y al final es donde acabas, en la tumba Amárrese los huevos y vámonos de rumba Échale todo lo que le quepa a mi sepultura Mientras yo me gasto mi plata, a ver cuánto dura Como dice el dicho, al amor te está segura El dinero te hace feliz, no le gusta la amargura Dame todo lo que tienes, se vende todo Cadena de diamantes, reloj de oro Esclavos modernos, no creas en mentiras Los ojos rojos, mira, 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 mira Dame tu gatta, dame tu gatta Dame tu gatta